Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les doy la bienvenida a otro nuevo video Ahorita les voy a mostrar un poco acerca de lo que es la preparación para poder empezar a trabajar Ya les mostré el diseño en el video previo, entonces ahorita les voy a mostrar como estamos preparando todo Les voy a mostrar lo que son los desagües y todas las utilidades que tenemos que preparar Que tenemos que instalar para poder empezar a construir Vamos amigos, les voy a mostrar esta parte del proyecto Y como ya les he dicho, dudas, preguntas, déjenme en los comentarios Y también no se les olvide seguirme en las redes sociales Así que amigos, vamonos al video y no se les olvide suscribirse al canal Bueno amigos, ya estamos llegando aquí al trabajo Y aquí vamos a empezar con lo de los desagües Este tubo que ven aquí es de 3 pulgadas Este tubo ya está existente, ya estaba previamente Entonces como nomás estamos remolando la parte trasera No vamos a poner nuestros propios desagües Entonces nos vamos a conectar ya a lo que es existente Ahorita les voy a mostrar como se ve la parte de enfrente de la casa también A donde es que corre el agua, a donde están conectados Entonces ya en la parte de atrás, pues van a ver aquí que Todos esos tubos que se ven que salen Pues son nuestros desagües Y una vez que ya estemos poniendo nuestro material Que serían los acabados Vamos a cortarlos ya al nivel que lo vamos a ocupar Al nivel que vamos a, donde va a quedar ya terminado Aquí donde ven este tubo Aquí pueden ver el tubo del desagüe Y pueden ver esa línea que es el gas Aquí es donde vamos a construir nuestra chimenea O fire pit, entonces a los que me han preguntado en los otros proyectos Como es que es la parte de adentro de las chimeneas o fire pits Pues en la parte de adentro tenemos lo que es ese drenaje amigos Ese desagüe y eso es para que no se nos vaya a llenar de agua cuando llueve Entonces ya una vez que vaya avanzando el proyecto Ustedes van a poder mirarlo más claro En esta parte de aquí que pueden ver Pues ya removimos lo que son los bloques Ya los regalamos por ahí a nuestro amigo César Le mandamos saludos a César Que tiene una nacería Él se los llevó Entonces pues ya se removió todo Aquí se está removiendo todo lo que es el exceso de tierra Porque aquí vamos a poner este muro alrededor de este árbol Esta es una mora Y aquí vamos a poner un muro de concreto Aquí anda Israel Trabajando con la pala Duro como siempre Y ahorita vamos a mostrarles lo que es en el otro lado Aquí también ya Ya pueden ver las líneas que estamos poniendo Los tubos para nuestro sistema de riego Esto lo estamos poniendo porque pues Como les digo ahí en esa parte donde está el árbol Vamos a dejarlo Allí hay otros árboles más Entonces queremos que queremos tener el sistema de riego Aquí donde ven esta parte Aquí ya está marcado donde va a ser nuestro asador Aquí también ya de igual manera Adentro del asador vamos a tener nuestro desagüe Que es el tubo de 3 pulgadas blanco Aquí tenemos nuestra línea de gas Esta línea de gas pues ya estaba existente Porque ya lo habían dejado así Como que estaban planeando a futuro Entonces la vamos a utilizar Esta no nos tocó a nosotros instalarla desde cero Entonces ya está aquí Lo otro que tenemos aquí Aquí tenemos nuestro drenaje Que sería aguas grises Y también tenemos nuestra línea de agua Lo que estamos haciendo en este lado también amigos Ya se están haciendo todas las zanjas Para nuestros cimientos Aquí ya las pueden ver Aquí vamos a poner estos pequeños muros Van a ser unos pequeños muros para planteros Vamos a poner uno aquí Y vamos a poner otro allá Donde está Francisco Lo otro que vamos a hacer en este proyecto Vamos a cambiar lo que es el borde De la piscina Vamos a cambiarlo por concreto Porque tenía una piedra muy Un color con tonos muy rosas Entonces no iba No iba a combinar muy bien Con los materiales que vamos a utilizar aquí Aquí tenemos a Don Ismael Ya conocen a Don Ismael todos Aquí está removiendo la La piedra con cuidado ¿Va Don Ismael? ¿Cómo está de duro? ¿Está duro? Pero con calma Una a la vez Aquí tenemos a Don Ismael Quitando las piedras Y como les digo Vamos a poner concreto Así es que esperen un video detallado Acerca de eso Vamos a ponerle concreto Alrededor En la alberca Como el borde Para el borde O bordo Como ustedes lo conozcan Y pues otra vez aquí Miren aquí siguen viendo ya Los tubos de 3 pulgadas Aquí está otro Entonces ya después Ahí vamos a conectar Los drenajes Y así es como va Todo el trabajo Aquí en toda esta área Alrededor de la De lo que es la alberca Amigos vamos a instalar Unos adoquines Son unos adoquines muy bonitos Son grandes Y ya Muy pronto también Ya los vamos a Los vamos a tener disponibles Así es que así es como va el trabajo Amigos Así es como se hace la preparación Tenemos que hacer todo este tipo de De proyectos Todo este tipo de trabajo Como preparación para Para poder empezar a trabajar Lo otro que vamos a hacer aquí Pues Si ven aquí Esa es la Esa es la línea que viene del techo De lo que son las Las canalejas Conocidas como Gatters En inglés Esas también las conectamos A nuestro sistema de desagüe A nuestros drenajes Toda esta agua Va separada A lo que son las aguas negras Entonces como les digo Ahorita se los voy a mostrar Ya en la parte de En la parte de enfrente Para que lo puedan ver Aquí en esta área amigos Enfrente de lo que es esta Esta ventana Esa ventana Se va a cambiar Por una puerta De cristal templado Van a poner una puerta allí Y enfrente Va a llevar unos Va a llevar unas losas De concreto Esas losas de concreto Van a llevar grabo alrededor Entonces abajo de la grava Vamos a instalar también A drenajes Que serían los desagües Así como los conocen A ustedes Así que amigos Así es como va el proyecto Entonces Esto es como parte De la preparación Y ya esperen Después de los videos Tutoriales Una vez que empecemos A construir El primer proyecto Que vamos a hacer aquí Vamos a empezar Con todos los muros De contención de concreto Que serían estos de aquí Va a ser un muro De más o menos Tres pies Como un metro Aproximadamente Y los que les mostré Previamente Nada más van a ser De Como de un pie Y medio Que sería como Medio metro Entonces Ese es el proyecto Amigos Esperen los videos Que vienen Enseguida Lo vamos a poner En una playlist Para que ustedes Le puedan dar seguimiento Y para que vean Y para que vean El proceso Del paso a paso Desde el principio Hasta el fin Aquí es donde sale Esta es la salida De los desagües Amigos En la calle Entonces ya aquí Corre por lo que es Esta cuneta Y ahorita las voy a mostrar Así es como se hace Este trabajo Así es como Todo el tiempo Los drenajes Van Hacia las calles Y pues ya Ya vieron ustedes Por qué razón Así que amigos Con eso damos Conclusión a este video Les quiero dar la bienvenida A todos los nuevos Suscriptores Estoy al pendiente Sé que cada día Están llegando De entre 500 A mil Suscriptores nuevos Les doy la bienvenida Les invito A ir a ver Los otros videos Para que se vayan Familiarizando Con todo El contenido Que yo les estoy Compartiendo Y ahí van a encontrar Respuestas a muchas De las preguntas Que ya tienen Así que amigos Les invito a suscribirse Y les invito Dejarme un comentario De cualquier pregunta Por ahí en los videos Y ahí les estaré contestando Así que amigos Me despido Se despide su servidor Alex Zamora Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima amigos